Muchas gracias a todos por acompañarnos acá. Como bien lo mencionaba Brenda, para nosotros también es un día muy importante de poder suscribir esta alianza con LEA, con el Laboratorio Experimental de Artes y Aplicaciones, mismo que nos va a poder ayudar a que logremos una segunda función importante para el Instituto. Como bien lo sabes, Brenda y los compañeros que aquí nos acompañan en el Instituto, nosotros tenemos el mandato de terminar con el rezago educativo, tanto de jóvenes y adultos como su proceso de alfabetización. Tiene el gusto de poder festejar al libro. ¿Y qué mejor manera de poder festejar al libro que con libros, que leyendo, que promoviendo la lectura? Y pues qué mejor también que iniciar en casa, que iniciar con nuestros mismos compañeros aquí en el Instituto, con todos ustedes que nos acompañan de las distintas áreas aquí al interior del Instituto. Y pues también hacerles una invitación a que en esto no nos quedemos aquí solamente con este acto protocolario, sino que puedan avisarle a sus compañeras, a sus compañeros, a su personal a cargo, que puedan acompañarnos también en esta Feria del Libro. Me parece que LEA, dentro de las acciones que impulsa, tiene esta parte de libros a costos bajos, para realmente lograr una promoción de la cultura y de la lectura. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este momento importante para dos instituciones. Para LEA-C, la institución que yo presido, que es una asociación civil, es un placer poder colaborar con el INEA en el fomento de la lectura, cultura, y seguir avanzando para que México sea un mejor país, un mejor lugar para todos. El objetivo es fomentar la lectura a través de actividades participativas con la comunidad hacia donde se lleve el programa. El programa Guateque Literario es un festival cultural que lleva consigo teatro, música, danza, narraciones orales, talleres. Se trata de que la gente en las calles, en la comunidad se involucre. Entonces es muy importante lo que estamos haciendo con el INEA. Muchas gracias. 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 Gracias.